Te odio Shelby, la neta, te odio por haberme metido esta idea en la cabeza. Hola a todos, mi nombre es Pau y... Hola a todos, mi nombre es Pau y hoy les doy un nuevo libro. Antes de comenzar el video quiero decirles que algunos me comentaron que sí quieren la reseña de La Corte del Eclipse. Si vieron mi video anterior se habrán dado cuenta que yo no tenía planes de leerlo, pero que si ustedes querían una reseña sobre el libro yo no tenía ningún problema. Y sí, he comenzado a leerlo ya y les prometo que les voy a tener la reseña a principios de enero, ya que pues se vienen las fechas navideñas y pues voy a aprovechar para ir a visitar a la familia, a mi perrita, y pues voy a estar un poco ocupada en ese lapso, pero les prometo que voy a tener la reseña para principios de enero. Un poquito de paciencia nomás, es lo único que les pido. Y de antemano les quiero dar las gracias por la buena recepción que han tenido estos dos videos. La verdad eran un par de videos que estuve aplazando por mucho tiempo porque tenía mucho miedo sobre la reacción que podía llegar a tener la gente. Pero pues afortunadamente a la gente le ha gustado, así que muchísimas gracias. Y recordarles que se suscriban y le piquen a la campanita para que siempre estén avisados de nuevos videos. Así que volviendo al video de hoy, vamos a hablar sobre Serpent and Dove o el asesino de brujas, la bruja blanca. Alguien tiene que hablar con las personas que traducen estos libros porque esto no está bien. Serpent and Dove es una novela escrita por Shelby Maharin, una escritora estadounidense que, siendo la trilogía de Serpent and Dove, su debut como escritora, actualmente está escribiendo una segunda serie llamada The Scarlet Bell que será estrenada presuntamente en el 2023. La novela nos narra la historia de Louis Leblanc, una bruja que huyó de su aquelarre y se va a refugiar en la ciudad. Sin embargo, ni siquiera en la ciudad estará a salvo, ya que existen los cazadores de brujas dirigidos por el arzobispo. Pese a todos los intentos de Lou para evitarlos, una situación desafortunada la obligará a contraer matrimonio con Rey Dirkory, un cazador de brujas recto y devoto a su misión de exterminar a toda bruja que se encuentre. Aunque en un principio parecen odiarse, pronto estos sentimientos se transformarán en un romance. Que obligará a Lou a tomar una decisión. Recuerden que a principios de año este era uno de los libros más famosos de TikTok. Sin embargo, había gente que lo amaba y había gente que lo odiaba. A mí me llamó la atención por la temática de las brujas porque estaba en una búsqueda implacable de encontrar un libro de brujas que realmente me llene. Pero brujas con toda la extensión de la palabra, que su aquelarre, que su acaldero, que el gato negro, que todo el lore de las brujas era lo que yo estaba buscando. Y este libro parecía ser eso. Sin embargo, desafortunadamente, está más enfocado en el romance que en el lore de las brujas. Cosa que no me molestaría si fuera un buen romance. Cosa que no fue la... En resumidas cuentas, este libro no me gustó. No me gustó casi nada. Solo le encontré como tres cosas positivas. Tuve que escarbarle para encontrarle algo positivo porque tenía que decir algo positivo del libro. O sea, no, todo puede ser enteramente malo. Pero sí es una de las peores lecturas que he tenido. Pero bueno, no me voy a adelantar. Vamos a hablar punto por punto todas las cosas que sí me gustaron, las que no me gustaron. Y finalmente, pues, a calificar este libro. La primera cosa que sí me gustó y que me llamó la atención fue el sistema de magia. Irónicamente, aunque el libro no se enfoca tanto en el lore de las brujas, el sistema de magia que estaban planteando al principio me llamó mucho la atención. Me gusta este hecho de que las brujas tengan una debilidad. Algo que realmente las pone en peligro con los cazadores de brujas. Porque no me podía imaginar a brujas con habilidad de poder hacer magia. Siendo cazadas, siendo casi exterminadas por cazadores de brujas que son simples humanos. Tiene que haber algo más. En este caso es que las brujas sueltan, desprenden un aroma como dulzón, como de incienso, cada vez que hacen un tipo de magia. Cosa que las revela su identidad con los cazadores de brujas. Esto me llamó muchísimo la atención y dije, ah, se ve interesante, se presta a ciertas situaciones, a ciertos plots. Sin embargo, siento que la autora no lo explotó lo suficiente y eso me decepcionó un poco. De hecho, hay una situación que me pareció medio grinchy al respecto de esto. Pero más adelante vamos a hablar de ella. La segunda cosa que me gustó, y no puedo decir que esto sea lo segundo que me haya gustado, es escena más 18. Muy estética, muy a la female gaze, sin rayar a lo no por. Porque muchas veces cuando te ponen este tipo de escenas en los libros, rayan lo no por. Y llámenme señora, llámenme anticuada, pero a mí la neta me gusta más que sean más estéticas este tipo de escenas. Pero bueno, ese es gusto de cada quien. Pero a mí, personalmente, me gusta que sean así. Todo el talento que no olvide en el libro se enfocó en esa escena en particular. Lo peor del caso es que ni siquiera es la mejor escena más 18 que haya leído a lo largo de mi vida. He leído muchísimo mejores. Pero es que el libro es tan malo que eso es lo único bueno que pude encontrar. Tenía que encontrar algo bueno. Dije, no puedo mencionar por las cosas malas. Tengo que encontrar algo bueno. Y eso es lo único bueno que pude encontrar en este libro. Ay, no puede ser. Pero bueno, pasemos de una vez a las cosas que no me gustaron porque de ahí sí tengo mucho que decir. La primera cosa que no me gustó es que rompe con su sistema de magia. Irónicamente, aunque mencioné que es una de las cosas que me gustó, me gustó el concepto. O sea, como que la idea, pero la ejecución no me gustó tanto. Hay una escena en particular en donde se supone que me tiene que dar risa. Y más adelante vamos a hablar sobre este sentido del humor que maneja la autora. En donde Lu hace magia y no la descubren. Porque... Ay, era mucho cringe hablar de esto. Pero bueno, vamos a hablarlo de una vez. Está en misa y está el arzobispo dando la misa. Vaya la redundancia. Entonces a Lu le parece muy gracioso que usar su magia para que el arzobispo, pues... Se tire un gas. Y pues el aroma del gas cubre el aroma que ella libera como bruja. Que acabo de leer. Y no puedo creer que llevó a mi cerebro a pensar que si así de sencillo pudo cubrirse de la magia, pues simplemente las brujas, al momento de hacer algún encantamiento y un hechizo, hacen que alguien se tire un gas. Y ya pues se cubren de la magia y ya están a salvo de los cazadores de brujas. Odio a Shelby por haberme metido esta idea en la cabeza. Se supone que en esta escena debería haberme dado risa, pero la neta, ya sé que me estoy riendo, pero es que no me dio risa. Me dio mucho cringe, sobre todo porque se me hace un sentido del humor muy infantil. Y se supone que este libro es John Adult, o sea que va dirigido a adultos. O sea, no me parece eso escrito para adultos, eso me parece para jóvenes o no sé. Te odio Shelby, la neta, te odio por haberme metido esta idea en la cabeza. La segunda cosa que no me gustó es el romance entre Lu y Rey. Aunque es el tema central de la novela, es lo que menos me gustó. Porque realmente siento que su amor se basa más en atracción que en un amor genuino. No hay temas de conversación interesantes, son más escenas de tensión sexual. O sea, no tengo ningún problema, no es por pudorosa o que me molesten este tipo de escenas, no. No me parece un romance como para, como me lo pintan, o sea, lo pintan como que es el amor de mi vida. O sea, yo, ¿cómo sabes que es el amor de tu vida si apenas la vas conociendo y realmente no tienen conversación en donde se conocen? Intentan hacer una escena en donde se supone que se hacen unas preguntas como medio infantiles de ¿Cuál es tu color favorito? y tu peor debilidad y cosas de ese estilo. Pero, no sé, me parecen preguntas que le haces a tu crush de la secundaria. No me parece de dos adultos, porque se supone que son adultos, que estén conversando y se estén conociendo. Aparte de que me parece un fanfic mal hecho de Matías y Nina. O sea, se parecen demasiado. Solo que sorpresivamente aquí los hacen muy molestos y con falta de carisma. Mientras que en Seis de Cuervos a mí me agradan muchísimo. Incluso Nina es mi personaje favorito en esa saga. La tercera cosa que no me gustó es su protagonista, Lou. Ray tampoco me cae muy bien y realmente ningún personaje me cae muy bien en esta historia. Pero tengo un problema especial con Lou. Porque a Lou me la pintan como esta chica de... No soy de las otras chicas. Y yo sé que todas hemos caído en ese rollo. Yo sé que todas hemos pasado por ese momento. Pero ya estamos en 2022 y este libro se publicó en el 2019. Ya no estamos con este tipo de protagonistas. Además de que el contexto histórico en el que se encuentra no me ayuda mucho a empatizar con esa idea. Porque en esa época de cacería de brujas, ante Inquisición y todo este tipo de cosas. Te acusaban de brujas por cualquier tontería. O sea, si te veían solo en la calle. Si estabas leyendo un libro. Si usabas pantalones. Ya eres una bruja. Y Lou lo hace ver como... No soy como las otras chicas. Yo uso pantalones. No uso falda como las otras chicas. Wey, no usan falda porque las queman. O sea, si ven a una mujer sola con pantalones en esa época. La queman. Y ya. La tercera cosa que no me gustó son sus personajes planos y estereotipados. Si la autora no le puso tanto empeño a sus personajes principales. Que podemos esperar de los personajes secundarios. Y yo entiendo que es cierto que algunos personajes están ahí por algún motivo en específico. Yo lo sé. Pero yo soy de la idea de que todo personaje que esté ahí y participe en la historia. Tiene que tener su arco de personaje. Tiene que tener su propio desarrollo. Para que nos preocupemos por ellos. Para que nos importen. A la autora simplemente no le importan. Simplemente están ahí para cumplir un objetivo. Y listo, se acabó y ya. Y lo más estereotipado posible. Por ejemplo, tenemos a la típica mejor amiga que se desvive por la protagonista. Y que es negra. Y adivinen cómo se llama. De todos los nombres franceses que le pudo haber puesto. Le puso Coco. No. Y finalmente lo que me terminó de convencer de que no. Definitivamente no pienso leer el segundo. Es el clímax. Es uno de los peores clímax de peores batallas que he leído hasta ahora. Y se las voy a leer. Porque si yo la sufrí, ustedes también. Voy a poner en contexto sin spoilers. Están todos en el aquelarre. Y se desata el caos. Brujas contra los protagonistas, ¿no? Estalló el caos. Las brujas avanzaron. Pero Ansel se enfrentó a ellas. Una silueta solitaria contra cientos de ellas. Para mi asombro, Baulo siguió. Pero no blandía un arma. Se quitó el abrigo y las botas. Y buscó a toda velocidad entre la multitud. Cuando posó los ojos en la bruja regordeta del salón. La señaló y gritó. ¡Liddy, la pechugona! Abrió los ojos de un par en par mientras se quitaba los pantalones y comenzaba a cantar a gritos. Liddy, la pechugona, no era muy atractiva. Pero su gusto era grande como una cima. Las brujas más cercanas a él, entre ellas, se detuvieron en seco. El desconcierto amainó su furia. Mientras Bao se quitaba la camisa por encima de la cabeza y continuaba cantando. Los hombres perdían la cabeza por sus p***as cremosas. Pero ella no oía sus declaraciones pecaminosas. Morgan mostró los dientes y se giró hacia él mientras la sangre fluía libremente sobre sus hombros. Era toda la distracción que necesitaba antes de que pudieran estar las manos. Me alcé sobre ella y presioné mi cuchillo contra su garganta. A ver, me estás diciendo que un montón de brujas listas para atacarlos a todos se detuvieron por una maldita canción pésimamente escrita por un vato que empezó a encuerarse y empezó a cantar. Se supone que esto me tenía que dar risa. Porque si me tenía que dar risa, falló pésimamente. La neta, yo estaba así como que, qué ch***o estoy leyendo. No, esto no puede ser. Y les recuerdo, les recuerdo que yo soy el público target. O sea, esto es John Adult. No es literatura juvenil, no es literatura infantil. Es John Adult. Va dirigido a adultos. Esto es una literatura para adultos. Y yo no... Ahí fue cuando dije, no puedo terminar este libro. Pero ya era el último. Ya nomás me faltaban como unas 50 páginas. Y dije, bueno, pues ya qué. Vamos a terminarlo. Pero si esto lo hubiese leído a la mitad del libro o a principios del libro, yo lo dejo. La verdad, yo lo dejo. En conclusión, la verdad es que terminé muy decepcionada este libro. Yo la verdad tenía expectativas muy altas porque se trataba de brujas. Todo el mundo hablaba maravillas de ello en TikTok. Había gente que sí se quejaba de este libro, pero nunca había escuchado realmente de qué se trataba o nunca había escuchado este tipo de reseñas o había escuchado algún comentario al respecto de esto, sobre todo de la comedia tan pésima que tiene este libro. Entonces, yo la verdad no creo leer el segundo. No me pienso exponer a esa situación nuevamente. Lo siento, pero esta vez, aunque me lo pidan, lo siento. De la corte del eclipse todavía lo puedo aceptar porque todavía es un poco más digerible, pero este libro de plano no pienso exponerme. Creo que si leo el segundo voy a caer en un bloqueo lector y no estoy ahorita para caer en bloqueos lectores. Calificaciones. Aquí calificamos los libros por seis categorías. Portada, títulos y noches que nos ofrecen en la contraportada, personajes, lectura y texto. En portada. En portada calificamos qué tan visualmente atractiva es la portada si nos llama la atención al momento de verla en alguna tienda. En el caso de Serpent and Dove, está difícil porque tiene estas dos portadas. Sin embargo, me voy a enfocar en la original porque esa fue la que probablemente tuvo mayor interacción la autora más que en la segunda. Así que me voy a enfocar en esta. En ese caso le voy a dar tres brujas. La verdad no está fea la portada. Está bonita, pero no me termina de convencer porque siento que hay muchos elementos y pierdo como que la atención en ellas, como que no las ubico muy bien. Entonces como que no me termina de convencer mucho la portada. Así que por eso le voy a dar tres brujas. Que se hubiera escogido la segunda. Ufas. En título. En título calificamos si va a acordar la historia, si es catchy, comercial, etc. En el caso de Serpent and Dove, aquí también tengo un conflicto porque hay dos títulos. Está la original, Serpent and Dove y luego está el asesino de brujas, la bruja blanca. Neta, neta, no sé quién se le ocurrió esto, pero bueno. En este caso voy a calificar el título original porque pues al final de cuentas es el título que le puso la autora. Yo le voy a dar una bruja. La verdad es que no entiendo por qué se llama Serpent and Dove. O sea, más allá de que representan a lo mejor a los dos personajes, no me queda más claro así y realmente no sé. No es un título que me guste la verdad, ni me parece comercial. En sinopsis. En sinopsis calificamos la sinopsis que nos ofrecen en la contraportada, que sea clara, concisa y más importante aún que no de spoilers. En el caso de Serpent and Dove le voy a dar cinco brujas porque pues cumple con todo esto. La verdad es que pues está bastante clara, no da spoilers. Y pues fue mi culpa la verdad no haber leído la contraportada al momento de leer este libro porque pues es que lo leí en Kindle. La verdad es que no lo compré el libro, después vi la contraportada y vi que efectivamente se enfocaba más en el romance que en el lore de las brujas. Así que la verdad es que fue error mío ese. En personajes. En personajes calificamos qué tan bien desarrollados son los personajes, sus arcos, si están nomás ahí de adorno, si participan en la historia. Todo de manera muy general. En el caso de Serpent and Dove yo le voy a dar media bruja. La verdad es que como les dije, a mí Lou y Ray me parecen personajes calcados de Matías y Nina. O sea, yo entiendo, yo entiendo que a veces tomamos inspiración de las historias que nos gustan. Está bien, yo lo entiendo, todo lo hemos hecho. Es muy difícil crear algo totalmente original en estos días. Es sumamente difícil porque ya se ha hecho. Yo entiendo. Sin embargo, la dinámica que ellos manejan es demasiado similar y a la vez tan diferente porque al menos Matías y Nina te caen bien y te gusta el romance de ellos. Pero de Lou y Ray no tienen conversaciones interesantes. No hay nada que de ellos, que yo quiera seguir la historia de ellos dos. Y hablando de los demás personajes, como les digo, son solo personajes muy estereotipados y muy planos. En lectura. En lectura calificamos qué tan fácil es de leer el libro. Aquí no voy a calificar qué también está escrito, simplemente si es fácil de leer. En este caso le voy a dar tres brujas. No es tan difícil de leer, pero sí había momentos, esos momentos cringy o esos momentos así como poco orgánicos que la verdad es que sí se me hacía difícil continuar con la lectura. Y finalmente, en texto, aquí sí calificamos qué tan bien se ha escrito el texto, si hay alguna frase memorable, si hay problemas de redacción, etc. En el caso de Serpent and Dope, yo le voy a dar una bruja. No es buena con la comedia. Honestamente, a mí no me dio risa nada de las cosas cómicas que ponía. Aparte que tiene un problema de ambientación muy grave. Por ejemplo, hay una escena donde dice, ¿y todo pasó en cámara lenta? Y yo, para empezar, ¿hay cámaras en tu época? Pero de repente, dos capítulos más tarde, no sabe lo que es una jeringa porque ve el objeto y dice, ¿qué es esto? Ah, le llaman jeringa. O sea, no sabe lo que es una jeringa, pero sí sabe lo que es cámara lenta. O sea, no sé si será problema de la traducción, pero realmente está muy mal. Está muy mal todo esto. No hay frases así como que memorables, así que yo quiera subrayar. O sea, todos son como frases muy genéricas, la verdad. O sea, nada diferente, nada que no haya leído alguna vez. Y promediando todos los puntos, es una calificación final de 2.2 brujas. Ok, retiro lo dicho. La Ladrona de la Luna no es el libro con menor calificación. Es este libro. ¡Qué triste! La verdad, he tenido muy mala suerte con los libros. Últimamente he calificado libros con muy baja puntuación. No sé qué me está pasando. He tenido muy mala suerte, la verdad. ¿Lo recomiendo o no lo recomiendo? Eso lo dejaré en criterio de ustedes. La verdad es que a mí personalmente no me gustó tanto este libro. No pienso leer el segundo porque honestamente siento que me va a dejar en un bloqueo de lector. Este libro casi me deja en un bloqueo de lector. Estoy seguro que el segundo lo va a hacer. Aparte que he escuchado que en el segundo no pasa casi nada. Y yo, si en este no pasó casi nada, entonces quiere decir que en el otro todavía menos. No, no me pienso arriesgar a eso. Y esta ha sido la video reseña de Serpent and Dog. Si les ha gustado, recuerden regalarme un like y de seguirme en redes sociales. Ya sea en Instagram o en TikTok, donde soy bastante activa. Sobre todo en TikTok, donde no hay consejos para escribir, a veces cotorreamos, etc. También no olviden dejarme algún comentario si quieren algún libro que hablemos. Y ustedes también díganme, ¿a ustedes les gustó este libro? Y si fue así, ¿por qué les gustó? O también comparten la misma opinión que yo, ¿les gustó o no les gustó? También piensan que esta es una calca de Nina y Matías porque yo estoy convencida totalmente de que esta señora hizo un fanfic. Y nos vemos en el próximo libro.